En el vídeo de hoy vamos a ver cómo funciona la incubadora HHD de 12 huevos y vamos a modificarla para que funcione mucho mejor. Lo primero, quiero mandar un fuerte saludo a Saúl, un amigo del canal que me sigue desde Costa Rica. Si quieres que te salude en futuros vídeos déjamelo en los comentarios. En un vídeo anterior te dejé la configuración de esta incubadora, te lo dejo por aquí. Como ya os dije en el vídeo, yo conozco la incubadora, yo ya he funcionado con ella, ya he sacado parvadas con ella, pero os quiero trasladar mi experiencia con esta incubadora. Cuando yo recibo la incubadora, con toda mi ilusión, yo le meto un termómetro, yo la calibro, parece que va todo perfecto, por lo cual le meto todos los huevos, le controlo la humedad y espero los 21 días. Cuál es mi sorpresa, que después de hacer la ovoscopia y viendo que todos los huevos tienen vida, no consigo sacar absolutamente ni un pollo. El único que consigo sacar me viene deformado. Me mosquea la situación, porque si yo la calibro, todos los huevos tienen vida y solo me sale uno y encima malamente, algo está pasando más. Por lo cual decido volver a calibrarla, en este caso os voy a meter tres termómetros, uno en cada esquina. Y esta es mi sorpresa, disculpad la calidad del vídeo, porque es el vídeo que yo grabé para enviarlo a AliExpress para reclamar el dinero de la incubadora. Como estamos viendo, tres temperaturas diferentes. El aire no se comunica bien dentro de la incubadora, más me mosquea, porque según el anuncio donde yo la compro, pone que el viento es omnidireccional, es decir, que se esparce igual por toda la incubadora. Decido abrirla y esta es mi sorpresa, que el ventilador es unidireccional, por lo cual solo me sale la calor por aquí, de ahí lo que hemos visto en el vídeo, al tener el sensor aquí, cuando aquí me coge la temperatura de 37,7, aquí se me están cociendo los huevos y aquí se me siguen helando de frío. Como sumo un cabezón, yo no tiro la toalla, yo decía, esta incubadora encaja bien, es hermética, por lo cual me tiene que funcionar, sí o sí, me pongo a darle vuelta a la cabeza, darle vuelta a la cabeza y de repente surge la idea, y si el viento sale por aquí, pero no tiene fuerza hasta que llegue aquí, ¿cuál es la solución?, ponerle un ventilador más, por lo cual me apaño este ventilador chiquitín, la idea es ponerlo aquí, justo debajo de donde sale la calor, para que me consiga distribuir la calor hacia aquí. ¿Cuál es el problema de poner un ventilador más aquí?, que si os fijáis en el momento que diga de hacer el volteo automático, el ventilador me está estorbando, ¿qué es lo que pasa?, que perdemos el volteo automático. Yo, en este caso, he preferido perder el volteo automático, pero poder seguir utilizando lo que es la incubadora. Para poder enchufar el ventilador, ¿qué es lo único que necesito?, un transformador de luz de 12 voltios, ¿por qué?, porque el ventilador es de 12 voltios. Y a su vez le voy a colocar una mallita aquí, ¿para qué?, ya sabemos que los pollitos nacen muy torpes, son muy torpecillos en cuanto nacen del huevo, y como es lógico van buscando la calor, ¿dónde está la calor?, aquí, ¿dónde está el ventilador?, y no me fío de que alguno meta la pata, meta la cabeza dentro del ventilador y me encuentro en la carnicería. Si tienes cualquier duda sobre la incubadora, sobre cómo estoy montando el tema del ventilador aparte, no olvides dejarme un comentario. A su vez comparte el vídeo en todas tus redes sociales, ¿por qué?, muy sencillo, mucha gente también la ha comprado y la tiene arrumbada en una esquina porque no le sirve para nada y no la está utilizando, y a lo mejor así conseguimos que le den un uso. Lo primero que hacemos va a ser colocar la malla, como habíamos dicho, para no sufrir ningún tipo de baja y que ningún pollo pierda la cabeza. ¿Cómo lo hacemos?, con brida. Queda tal que así, ¿vale? Ahora, lo siguiente que toca es enchufar el ventilador. Para poder enchufar el ventilador vamos a utilizar la salida de aire. Consigo meter el cable por aquí y sigo dejando hermética la incubadora. Lo metemos por aquí también. Vamos a intentar que el ventilador no pegue justo en la bandeja de plástico porque si uno puede vibrar y hacer cierto ruido. Lo dejamos también enchufado, ¿vale? Probamos y ya tan solamente vamos a calibrar para ver si ha salido bien el invento. Bueno, después de un par de horas, aquí vemos la temperatura aproximada, 38,2, 37,5, 36,9. No es una temperatura totalmente uniforme pero mucho más uniforme que lo que habíamos visto en el otro vídeo. Es decir, entra dentro de los parámetros de una incubación óptima. Como habéis visto, todo tiene solución. Hemos comprobado que de una incubadora que no repartía bien el calor, conseguimos que el calor sea uniforme dentro. Espero que mi vídeo te haya ayudado. Que si la tenías, le dé utilidad a esta incubadora. Porque sí que funciona bien, sí que es hermética. Solamente teníamos que buscar una opción B para que funcionara. Así que si te ha gustado el vídeo, te animo a que te suscribas a mi canal. Que quieras ver más tutoriales, más vídeos de mi canal, activa la campanita para que cada vez que suba otro vídeo te llegue una notificación. Y no olvides regalarme un like. También te voy a dejar el enlace directo a mis redes sociales por si te apetece seguirme. Muchas gracias y un saludo.